hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de my sneaker customs hoy día y a pedido del público traemos un nuevo par de zapatillas ya que se nos ha pedido que hagamos mucho más vídeos trajimos un par excelente que yo creo que les va a encantar así que vamos a probarlo ahora son las clásicas 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 vans old school están en muy mal estado espero que las vean bien allí están en muy mal estado como pueden ver estuvieron en el cerro en la montaña sin ningún cuidado bajo el sol no sé miren abajo horrible de un chicle pegado no sé en las marchas probablemente no me extrañaría tiene hasta un poco logra lacrimógena parece así que vamos a restaurar este bar espero que les guste este vídeo vamos estos van son muy fáciles de conseguir se pueden encontrar en el retail se pueden encontrar en tiendas cualquiera de los malls porque salen muchas a nivel mundial se hacen muchas al año por lo tanto no son difíciles de conseguir pero si son muy fáciles de deteriorar se deterioran fácil con el sol se deterioran fácil con el uso con el agua entonces es un par que tenemos que cuidar y es un par que vamos hoy día a restaurar y dejarlas impecables para que esta persona las pueda usar tranquilamente y no tenga miedo ni vergüenza de salir a las calles así que si tienes este modelo de avanzo en tu casa no te vayas porque este vídeo es para ti vamos a comenzar por limpiar este bar lo primero que vamos a hacer es sacar estos cordones de una sola vez estos cordones se dan a la basura ya no sirven de nada yo no soy de las personas que limpian los cordones porque en realidad nunca quedan totalmente blanco así que prefiero darlos de baja y cambiarlo por unos nuevos ahora los cordones se van para la casa chau cordones vamos a comenzar llenando el pocillo de agua que tenemos de resumen aider acá tenemos el pocillo y es como un sombrero de mago queda listo qué bonito y ahora tenemos que llenarlo a la mitad con agua con nuestro jarrón amigo lo llenamos ya no lo llenamos lo dejamos hasta la mitad y se agregan dos chorros de agua dos chorros de producto rechonader 1 2 con eso tenemos suficiente para comenzar a limpiar este par tenemos que limpiar la suela primero abajo y alrededor el amizzo con la stiff que la escobilla gruesa gruesa más indicada para este proceso ya que tenemos limpia toda la zona baja de la zapatilla vamos a pasar al upper y para limpiar el upper vamos a poner un armador dentro y así se nos estira y se nos hace mucho más fácil ahora ya usamos la escobilla más dura vamos a ocupar la medium de resumen aider escobilla medium para poder limpiar el resto yo sé que la gamusa se ocupa una escobilla especial que es para la gamusa pero en este caso están tan suciadas tienen la suciedad tan impregnada que da lo mismo la escobilla que ocupemos porque después al final vamos a repasarla y vamos a cuidarla para que quede perfecta ah 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 así como se ven a primera vista pareciera que estuvieran restauradas pareciera que estuviera negro todo pero en realidad están mojadas porque recién las lavamos es sólo la humedad que hace que se vean así pero en realidad están súper desteñida vamos a ver cómo cómo se encuentran una vez que las seguimos para poder empezar a restaurar tenemos que dejarla secar al menos una hora a toda hora con el calor que hace así que vamos a ver antes de continuar con la restauración yo recomiendo pasar las zapatillas por la lavadora con las bolsas rechuginader y el detergente de rechuginader que aparte las deja impecables por dentro y por fuera y una limpieza total para poder continuar con la restauración ahora están totalmente secas y se puede ver que están desteñidas aún una vez seca se ve realmente cómo están que no se notaba cuando estaban mojados que realmente se ve más negro de lo normal ahora se nota que realmente están mal vamos a tratar también de ajustar esta parte que está acá del talón que no vamos a poder restaurarla completamente porque no podemos reemplazar el material no es fácil hacer eso por lo tanto vamos a tratar de disimular lo más posible pegando a esta zona y repintando a mí me gusta repasar la parte de la goma con la acetona ya que ningún tipo de escobilla para sacar las la infusiedad incrustada en la goma si ustedes ven de muy cerca tiene como unos pequeños hoyitos en la goma y eso no lo saca ningún escobilla entonces ahí lo único que vamos a hacer es aplicar acetona que en este caso yo ocupo esta marca tres rosas que tiene más porcentaje de acetona que otros se puede encontrar en cualquier parte y vamos a aplicar para dejarlas totalmente blanca vamos a restaurar toda esta zona de acá del talón que está despegada está maltratada pero la vamos a tratar de disimular lo más posible para eso lo haremos con pegamento alguna gotita si se fijan queda mucho más liso vamos a hacer la mezcla con la cual vamos a pintar la lona para ello necesitamos gas 900 angelus acrílico y un frasco para mezclar las dos se deben mezclar 50 50 para obtener la mezcla que necesitamos ya que lo que hace el gas 900 es hacer que el acrílico sea mucho más líquido mucho más líquido y así poder mantener la suavidad de la tela de cualquier tipo de tela ya sea lona o alguna otra tela más suave o más delgada necesitamos que se mezcle con gas sí o sí vamos a hacer la mezcla vamos a hacer la mezcla lo ideal es que se pongan mascarilla cuando ocupen este producto porque produce cáncer a la larga o a la corta no sé pero produce cáncer así que tenemos la mezcla ahora la batimos o la revolvemos puede ser también la pueden revolver ideal si tienen uno de estos frascos y si no se puede hacer en un mezclador común y corriente ya está lista la mezcla ahora vamos a empezar a pintar la lona ahora que ya pintamos toda la lona es necesario aplicar calor el gas 900 una vez que uno lo aplica sobre el acrílico necesita calor para poder funcionar completamente sin calor no funciona no hace no reacciona el químico digamos entonces necesitamos que aplicar pistola calor no puede ser un secador de pelo tiene que ser pistola calor para que esto realmente actúe y se quede pegado al material y mantenga la suavidad si no va a quedar como húmedo para siempre no sea va a quedar raro va a teñir lo que toque así que lo mejor es aplicar calor con mucho cuidado porque la pistola calor es muy fuerte ya la secamos se siente seco hay que pasar el dedo para saber que está bastante seco ya se siente bien así que ahora vamos a continuar con la gamusa ahora que ya pintamos toda la lona se nota la diferencia que hay entre la lona y la gamusa que la gamusa ahora se ve mucho más de esteñida eso porque no la hemos pintado y está limpia y ahora vamos a proceder con el pintado que para eso tenemos la pintura angelus para gamusa es totalmente líquida entonces se aplica sobre la gamusa directamente para ello vamos a usar a nuestra fiel amiga la toalla nova que tampoco me pagó Nova por esto pero lo vamos a aplicar igual lo vamos a decir porque así le decimos en Chile toalla nova así que vamos a abrir el líquido con mucho cuidado la caja de este líquido viene con un agujero para poder ponerlo y no se derrame ya que todo lo que toca lo tiñe así que si se le da vuelta les va a teñir la mesa les va a teñir la mesa de trabajo y no queremos eso entonces pueden ver que tiene un orificio atrás donde se separa eso es para que no se derrame no sea fácil de dar vuelta aplicamos directamente el producto en la gamusa ya que tenemos casi listo nuestro par vamos a finalizar poniendo los cordones nuevos no los mismos nuevos que los vendemos nosotros en nuestra web pueden encontrar el link abajo del vídeo y se los vamos a poner son cordones my sneakers así que se los vamos a poner acá las vans old school tienen ocho objetillos las zapatillas que tienen ocho objetillos generalmente utilizan cordones de un metro cuarenta nosotros los calculamos según los objetillos tenemos una guía de cordones también en nuestra web donde la pueden ver para saber de qué largo son los cordones de sus zapatillas bueno amigos estamos llegando al final de nuestro vídeo como pueden ver aquí está la restauración de este par vans old school el antes y el después después de largos pasos que lo hicimos desde limpiar están muy sucias la limpiamos la restauramos pusimos cordones nuevos y ahora parecen nuevas también los queremos dejar invitados a nuestra página web www.mysneikers.cl donde podrán entrar y ver todos los diseños que vamos sacando y poder participar en ganar uno de ellos en las rifas mensuales que vamos haciendo sobre los nuevos diseños que creamos con muchas ganas con mucho entusiasmo y con mucho cariño para ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal darle like al vídeo y comentar sobre qué zapatillas les gustaría que hiciéramos en el próximo vídeo eso fue todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias